Parece que se acabó, parece que ya las posibilidades son mínimas, casi nulas, y Pumas no tiene gol, no tiene nada, nada de gol, y así no aspiras absolutamente a nada. Afición de hoy a México, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. Acaba de pitar el árbitro el segundo 0-0 de manera consecutiva de Pumas en el torneo. Partidos vitales, partidos en los que tienes que ganar sí o sí, en los que eran tus últimos llamados, tus últimas oportunidades, y Pumas ejerce lo que viene ejerciendo en el torneo, que es la falta de gol, que es el hecho de no saber marcar, que es el hecho de generar las mínimas jugadas de peligro. Yo en lo particular sí empiezo a cuestionar mucho de lo que Lini está haciendo con el equipo. A mí no me agradó el once, no me agradó el planteamiento, no me agradaron algunos cambios, y en general no nos ha gustado el torneo. Y Pumas irá a la última jornada rezando en que todo se dé, pero seamos sinceros, creo que Pumas hoy dejó como tal el torneo. Bueno, afición, ya saben que tenemos aquí el once para empezar a analizar lo que fue este partido. Alfredo Talavera en la portería no perdimos otra vez por Talavera, no le hacen gol a Pumas por Talavera. Y también por la central, porque Johan Vázquez y Freire vuelven a hacer una gran labor ahí. Alan Mosso, que llegó a ser agucheado en el partido. Y Facundo Waller, que de milagro no fue expulsado y va a poder jugar contra el América, pero tuvo que haber sido expulsado en el partido por dos jugadas los últimos dos minutos del partido. Una cosa increíble por patadas completamente innecesarias y al destiempo. Medio campo con Eric Lira y Juan Pablo Vigón, que hay que ser sinceros, fueron derrotados, fueron vencidos en el medio campo en contra del equipo de Puebla. Sebastián Sauciado fue una banda, el único hoy en día en Pumas que medianamente te puede dar profundidad. Y este es el primero que sacas. Eso me genera a mí en lo particular muchísima fricción. Este parque entre los dos no se hace medio jugador para mí, ¿no? Fabio Álvarez y Gabriel Torres. Y además Dineno, que cada vez está más seco, está menos enganchado. Y de tan poquito que toca el balón, cuando le llega parece que ya no tiene la misma habilidad que antes. Es ese, es ese. Así se vio Pumas el día de hoy, ¿no? Creo que, y si se me puede sentir, escuchar, la frustración es muchísima con este equipo. Porque el resumen de hoy es el resumen del partido pasado. Es el mismo. Pumas lo pudo haber ganado. Tuvo más una oportunidad para ganarlo. Pumas tuvo fallos increíbles frente a la portería de Puebla. Pumas tuvo todo para ganar este partido. Mismo caso que pasó en contra del equipo de Tigres. Pero una. No sabes meterla. Pumas no sabe hacer goles. Pumas es malo. Frente al arco es malo. Al momento de tirar. Y se acostumbra a equivocar demasiado. Y atrás tienes una defensa que te sabe a gloria. Una defensa que este equipo de medio campo para adelante no merece. Hay que ser sinceros. Agradecidos con el de arriba por tener a Tala y Johan. Porque al mismo tiempo te siguen sumando puntos. Porque Pumas arriba no genera nada. Pero este par de jugadores te defiende todo lo que le llega a Pumas. Y ahí nos vamos con este 0-0 que empea ser costumbre en el torneo. Lo veníamos cantando como en otras semanas anteriores que era el último llamado de Pumas. Un partido contra Puebla que a mí como aficionado al fútbol me entretuvo. Creo que fue un partido muy entretenido. A mí aficionado a Pumas me sigue generando mucho enojo. Mucha molestia. Porque este equipo no la mete. Porque este equipo no tiene gol. Y parece que nos vamos a despedir. Porque así pinta y hay que ser realistas. Si no le metes a gol al Puebla probablemente no se lo metas al América. Este equipo se va a despedir con 10 goles anotados en el torneo. 10 goles. Y esa es la razón por la cual este equipo nos hace prender veladoras. Pensando en que algo más puede suceder. Cuando este equipo no tiene para darte más. Creo que este equipo como tal llegó ya a un nivel de lo que te puede mostrar. Porque tenemos falta de plantel. Porque es un plantel limitado. Y dentro de estas limitaciones que tienes hay jugadores que no les interesa dar un extra. Dar un más. Y eso se ve reflejado en la cancha. Hay jugadores como Fabio Álvarez. Que es increíble como se mantiene la cancha. Como siguen jugando. Y como siguen sorriendo cuando la cámara está cerca. Después de fallar manos a manos. Realmente es frustrante. Un Gabriel Torres que tal vez en ganas no le podemos reprochar nada. Pero a veces la calidad no te da para marcar diferencia en los partidos. Y eso viene pasando con este jugador. Así ha sido el tema de Gabriel Torres desde que llegó a Pumas. Hoy marca un gol en fuera de lugar. En otro fuera de lugar le salva la jugada. Porque si bien acabó en gol con remate de dinero. Gabriel Torres tuvo un fallo increíble frente al arco. Son jugadores que de verdad no te están marcando diferencia alguna. A mí en lo particular también me genera molestia el hecho de que Sosedo se convierta en el primer cambio. Cuando es el único que te quiere y puede jugar por las bandas. De ahí en más. A Fabio no te lo puede hacer. Vigo no te lo puede hacer. Gabeto no te lo puede hacer. Gutiérrez sí te lo puede hacer. Por unos bien, por otros mal. Hoy estaba en la banca y tuvo 10 minutos porque tuviste a Fabio ahí. Intentando, como en todo el torneo, fingir que te quiere hacer algo. Porque inclusive cuando el balón le llega solo es capaz de marcarte una diferencia. Eso viene haciendo Pumas en el torneo. Así se viene manejando este equipo. Segundo empate a cero goles. Pumas lleva una cantidad importante de partidos de minutos sin recibir gol. Y eso es algo que sí te puede dar gusto, que se puede aplaudir. Pero este equipo ofensivamente te hace un cacahuete. Este equipo no te hace absolutamente nada. Y así no vamos a llegar a ningún lado. Este empate hace que Pumas de manera momentánea, a la hora que grabo. Porque inclusive a la hora que el video se suba, si el partido ya acabó de Mazatlán. Puede haber diferencias. Pumas es ahorita el lugar 11 de la tabla. Pero tienes a Querétaro, tienes a Mazatlán, tienes a Pachuca y tienes a Tijuana. Que los cuatro te pueden subir. Y de ahí sería bajar hasta el lugar 15 de la tabla. Pumas al momento tiene 17 puntos, 18 puntos mejor dicho. Aspira a 21. Es a lo que da prácticamente este equipo. Querétaro y Mazatlán con que empaten su partido. Con eso les es suficientes para subirte. Y además dependes de Pachuca y dependes de Tijuana. Así es complicado. Pumas muy probablemente va a acabar la jornada como la empezó. Es decir, fuera de puestos de liguilla. Y te la vas a ir a jugar con una América que te las va a querer hacer de todas, todas. Que trae un fútbol interesante. Y tú te vas a parar con una defensa sólida. Con el mejor arquero que tiene este país hoy en día. Con un medio campo limitado. Y con una ofensiva que es de risa. Porque no sabe hacer goles. Pero estaremos apoyando y viendo los números para ver si a Pumas le alcanza. Para meterse al repechaje. Si eso no será, a partir de la próxima semana ya se están hablando de cambios que tienen que suceder en este plantel. Y a ver si algo puede llegar para que ayude a un plantel muy limitado de Pumas. Que tiene 10 goles anotados al momento. Afición, que estén de lo mejor. Seguimos de este lado, compartiendo la pasión. Abrazo amigos.